Miles de migrantes hondureños que huyen de la violencia y la pobreza en su país continuaban el miércoles en Guatemala su marcha en caravana hacia Estados Unidos. Un primer grupo de casi un millar de personas se refugió en la Casa del Migrante, auspiciada por la Iglesia Católica en el centro de Ciudad de Guatemala. Otro grupo similar ya se encuentra en el este de Guatemala tras haber alcanzado el lunes la ciudad fronteriza de Esquipulas. Los migrantes continúan su éxodo a pesar de las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump de frenar la ayuda a Honduras, Guatemala y El Salvador si no detienen la caravana. La situación es que ya migramos, desde que nosotros dejamos todo tirado en nuestras casas, salimos de Honduras, Trump puede decir lo que diga, si nos regresan nos reversamos, así de sencillo. Nosotros ya somos presa fácil para los pandilleros en nuestros países. La caravana de más de 2.000 migrantes salió el sábado pasado de San Pedro Sula al norte de Honduras. La policía guatemalteca intentó frenar su avance el lunes, pero tras horas de tensión los migrantes lograron ingresar al país. El gobierno mexicano advirtió que impedirá la entrada a los hondureños que no tengan sus papeles en regla, pero las autoridades del fronterizo estado de Chiapas anunciaron que atenderán a los migrantes.